Oh, perfecto, recording for hours. Pues ahora sí, bienvenidos a Pijama Training número 6. Sí, me gusta que me salga de la clase. Esta clase es bien padre y lo primero que les quiero invitar es a que los dibujos que hagamos hoy, ustedes les tomen una foto con su celular y los manden al grupo. Si no estás en el grupo, escríbeme para que te agregue. Y si no quieres estar en el grupo, porque son demasiados grupos de WhatsApp en esta vida, entonces me los mandas por privado. Pero comparte tus dibujos porque dibujan increíbles toros. Y les quiero preguntar, no sé si leyeron en las instrucciones, si hoy pedimos un vasito de agua. Si no tienes tu vasito de agua entre tus cosas, ve por él corriendo. Te damos cinco minutos. Y un popote. Claro que sí, un popote. Un popote clásico. Dani. Lulú, si te vienes manejando, por favor, no intentes esto en el volante. Y los que no tengan su vasito y su popote, córranle por él, por favor. Oye, Dani. Dime. ¿Está Leo ahí en la clase o no? No lo veo, eh. ¿Le puedes mandar un WhatsApp directo? Claro que sí, ahorita se lo enviamos. Tú dile, despiértase, Leo. Es que no está conmigo, está ya en disparado. Ah, ya. No te preocupes, Lulú. Ahorita le mandamos un mensaje a Leo para que se meta. Gracias. Ahorita llego a mi destino. Ahorita llego a mi destino. Órale. Pues con cuidado, Lulú. Maneja con cuidado. Bueno, si ya todos tenemos nuestro popotito, otra clase padre, Ana Paula, otra cosa bien padre de esta clase es que tú llevas el control. Sí, tú lector y televidente que me ves desde tu casita. Entonces yo les quiero preguntar hoy, y quiero que levante la mano, quien quiera hacer el ejercicio del vasito y del popote ahorita, o quien lo quiera hacer hasta el final. Levante la mano, quien lo quiera hacer ya ahorita, ahorita, ahorita. Sí, ya, ya, ya. Me muero por saber qué vamos a hacer con ese popote. Sí, esto es una clase de dibujo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, siete, ¿no? Fue ocho, güey. Ya ganamos, ya ganamos. Muy bien. Pues ahí en el cartelito que les mandé, había una cosita que decía, respiración circular, el misterio revelado. Y entonces, ¿qué es esto de la respiración circular? Se los voy a platicar ahorita, porque además, una cosa, algo que hacemos mucho en esta clase, de hecho, y está bien padre, porque muchas personas dicen que somos flojos, pero no somos flojos, simplemente estamos respirando. Es lo que hacemos en esta clase. Entonces, hay una respiración secreta y muy antigua que se llama la respiración circular. Y, ¿quieren que les cuente un cuento? Perfecto. La respiración circular dicen que pertenecía a los dioses, porque era inhalar y exhalar al mismo tiempo. Y no solamente eso, sino poder exhalar durante muchísimo tiempo seguido. Pero muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, les voy a pedir que agarremos nuestro popotito y que suavemente toplemos y hagamos burbujas hasta que se nos acabe el aire. Y vamos a contar en segundos más o menos cuánto duramos. Una, dos, tres. Suavecito. Tomamos aire y hacemos burbujas. Y cuando se te acabe el aire, levantan la mano. Ay, ya. A gracia se le acabó. Órale, no, pues sí que aguantan. A Santi, a Vaya, ya se les acabó. Araceli, Noemí, sigue, ¿no? Dios mío, esto es una competencia. Noemí ya se le acabó también el aire y a Araceli ya. Ay, muy bien, duramos 30 segundos echando burbujitas. Oigan, muy bien, esto es un récord increíble. Bueno, ahora, ¿qué les diría yo? Si les digo que me puedo quedar un minuto o dos minutos o tres minutos o cuatro o cinco minutos haciendo burbujitas o todo el día haciendo burbujitas. ¿Me querían o no? No, ¿verdad? Está cañón. Bueno, pues les voy a enseñar. Voy a contar un minuto aquí en el cronómetro de la computadora. Quiero que pongan mucha atención. Ahí les va. Estoy en la cámara donde se ve mi bajo. Un minuto. ¿Qué les voy a hacer? ¿Qué les voy a hacer? Y así podría seguir todo y todo y todo y todo el día. ¿Quieren saber cómo lo logré? Usando la respiración circular. Y se las voy a enseñar ahorita porque es muy fácil y aparte es muy divertida de practicar porque pues puedes usar un vasito con un popote y ya si te regañan tus papás por estarle echando aire al refresco en un restaurante, después de decir papá, por favor, no estaba haciendo travesuras, estaba practicando la respiración circular. Entonces, vamos a hacer algo bien parecida, pero desde nuestros pulmones durante cinco segundos al agua, pero que se sienta desde el pulmón. Una, dos, tres. Y cortamos. Muy bien. Sintieron la fuerza que viene desde el pecho, ¿verdad? Sintieron que viene desde acá. Ahora, pues ahora quiero que hagamos este sonido, pongan mucha atención porque esta clase Ana Paula, aparte de que hacemos lo que no nos dejan hacer en restaurantes, pues nos vamos a echar un pedo con la boca. Mira, ahí les va. Una, dos, tres. Así que vamos a hacer todo. Y ahora en vez de usar la lengua, nada más vamos a ocupar los labios. Muy bien. Y ahora vamos a inflar los cachetes. Y vamos a sacar el aire de los cachetes. Y que se pueda perder. Cachetes, ¿eh? Una, dos, tres. Muy bien, muy bien. Ahora, ese mismo sonido de pedo cachetero lo vamos a aplicar en nuestro vasito. Lo voy a hacer yo primero y luego lo hacen ustedes para que vean cómo. Hay que hacerlo despacito porque puede salir muy fuerte y el agua se puede derramar. Pero voy a usar los puros cachetes. Pongan atención. Inflo cachete. Y me echo un pedito así. Y estoy haciendo burbujear con los puros cachetes. ¿Quién ya lo logró? Ah, ahora sí, lo pueden hacer en su vasito. Pero cacheteramente, puro cachete. Sin meterle pulmón. Eso, Araceli. Ya te vi. Muy bien, Noemi. Muy bien. Cachetero, cachetero. Que te inque el cachete. Y va a durar muy poquito. Va a ser nada más como... Y se va a acabar. ¿Quién ya logró hacer burbuja cachetera? Muy bien. Oiganos todos. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, llevamos dos tipos de respiración. Pongan muchísima atención. Gracias, porque seguro estamos mareados de tanto respirar. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a dibujar aquí rápidamente los dos tipos de respiración que llevamos. El primero... Es la respiración con pulmón. Compartan si me digan si se está viendo mi pantalla. Sí, se está viendo bien. Aprende. Muy bien. Pues entonces, nuestra primera respiración es la respiración de pulmón. Y acuérdense que la hicimos con todo el... Con todos los pulmones. Tomamos aire y explotábamos con nuestros pulmones. Entonces, más o menos, entramos algo así con el popote. Este es nuestro vasito. Y aquí voy a poner el pecho así para que se vea que estamos echando el aire desde acá. Daniel. Sí, dime. ¿Nosotros lo escribimos? Si quieres. Si no, no es importante, ¿eh? Pero si quieres los dibujitos está perfectamente bien. Ok. Y luego tenemos la respiración, como a mí me gusta llamarle. Bueno, este nombre se lo pusieron mis alumnos, ¿eh? Mis alumnos chiquitos de tres y cuatro años. Porque yo no se lo puse. Es la respiración del pedo cachetero. Se escucha como de risa. Pero así le pusieron mis alumnos. Y pues tengo que respetar su decisión, ¿verdad? Porque me dijeron que así se quedara. Que por favor no le cambiara el nombre por nada del mundo. Y entonces la respiración del pedo cachetero, como lo pueden ver, es únicamente con el cachete. Entonces tenemos aquí nuestra carita así. Y lo único que estamos haciendo es echar aire con el puro cachete. Esos son los dos tipos de respiración que hicimos ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Porque se va a poner bien difícil. Bueno, si nadie tiene duda, proseguimos. Porque aquí viene el verdadero secreto de la respiración circular, señores y señoras. Vamos a activar una parte de nuestro cuerpo que casi no usamos. Que el humano la tiene. Es vital y está ahí dormida. Nunca hace nada. Nadie le pone atención. Pero si no la usáramos, pues prácticamente nos moriríamos. Y estoy hablando de la nariz. Y le voy a poner aquí un circulito a la nariz. Que esta es importantísima. ¿Todos han escupido un gargajo? Sí, ¿verdad? Te dije que esta clase no era una clase normal, Ana Paula. Es una clase muy extraña a la que acabas de ingresar. Vamos a hacerle como cuando nuestro tío, el que ya está viejito, se quiere echar un gargajo. Así como que le hacen así, mira. A ver, pero quiero desmutearlos. Porque quiero escucharlos gargajear. Nunca nos dejan echar. A ver, desmuteense todos, por favor. Les ando aquí mandando que se desmuteen. Eso. Y quien ya esté desmuteado suavemente, suavemente va a gargajear, por favor. A ver, todos gargajeando. Eso, muy bien. Ahora, primero nos vamos a echar un pedo cachetero y luego nos vamos a echar un gargajo. ¿Va? Si ya les salió la flema, pues qué bueno. Eso indica que tenían una flema cerrada y que la tenían que sacar. Y yo voy a anotarles aquí la última respiración que vimos hoy, que es la respiración número tres. que es la respiración gargajo. y que se hace con una zona muy importante porque no la podemos tocar. Y esa zona es extremadamente importante y ustedes más o menos han de sentir que queda como por aquí, ¿a poco no? Como que si estuviéramos adentro de su cara, el gargajo se genera en algún espacio extraño entre la nariz y el ojo y la garganta. ¿Cómo me quedó? ¿Esta es la cara? ¿Esta es la cara? Ahora vamos a hacer, y este es el reto, muchachos, de a ver quién puede, ¿eh? Respiración del pedo cachetero, pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo y justo en el mismo segundo, la respiración gargajo. Las dos al mismo tiempo. O sea, les estoy diciendo algo muy importante, porque vamos a inhalar, pero a exhalar al mismo tiempo. Y eso pareciera que es prácticamente imposible, pero les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, pongan mucha atención, relájense, volven a ver a la cámara grande que la voy aquí ahorita a poner. Y ahí les va como se debería de escuchar. Con mis cachetes me voy a echar el pedo, pero al mismo tiempo voy a inhalar con mi nariz y se tiene que escuchar así. Se tiene que escuchar el pedo y el gargajo al mismo tiempo. Ese es el principio de la respiración circular. Si yo lo hiciera en mi batito, se vería y se escucharía algo así. O sea, hago burbujas con mis cachetes, pero al mismo tiempo meto aire con mi nariz en forma de gargajo. ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo. Quiero escuchar pedos y gargajos en nuestra clase. Venga, Santiago, tú puedes. Que no te dé flojera. Que no te dé flojera, Santi. Eso, bien. Presiono mis cachetes y ese es mi pedo. Y al mismo tiempo, de manera muy suave, inhalo. Es como meter aire al mismo tiempo que desinfla tu cachete. Eso, Araceli. Muy bien. Ya te vi ahí hacerlo exactamente. al mismo tiempo, inhalo. Muy bien, amigos. Si se marean es que ya estamos respirando mucho. El objetivo de este es que tú tengas tu bajito y en algún momento pueda este mi punto lo voy a no te escuchas. Daniel, no te escuchas. Dani. A ver, te voy a mandar un mensaje. Ya, 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 ya. Ya, ya. Es que le puse mute a todos y a mí mismo me puse mute también. Entonces, lo que les decía es que es muy fácil poder hacer burbujas todo el tiempo porque con mis cachetes voy a echar la burbuja. Pero únicamente estoy haciéndolo con la fuerza de mis cachetes. A ver, Ana Paula, te quiero ver soplándole a tu vasito con puro cachete. Y ándale. Y al mismo tiempo que hacen eso intenten meter aire por la nariz como si fuera el gargajo que ya practicamos. Pero tiene que ser al mismo tiempo, ¿eh? Exactamente al mismo tiempo. muy bien, perfecto, perfecto. Así te puedes relajar si quieres tomar un vasito de té o algo de agua que tengas por ahí para pasarte la bilirubina. Y este es un ejercicio que puedes hacer en todos lados y que va a estar activando una parte muy importante de tu sistema nervioso. porque estamos hablando señoras y señores y lo voy a dibujar ahorita y con esto vamos a terminar la respiración cachetera de pedo gargajero que esa es nuestra cuarta respiración que hemos aprendido en esta clase. Y te decía que esta práctica tan graciosa y tan chistosa va a activar en ti un punto muy importante de tu cuerpo y tu sistema nervioso que es tu tercer ojo. Algunos lo dibujan ahí otros luego lo ponen entre las cejas otros dicen que está acá otros dicen que está en la frente no importa en dónde esté porque para cada persona esté en un lugar diferente pero esta respiración está oxigenando tu frente y con ello tu tercer ojo. Entonces esta hojita yo te la voy a mandar al WhatsApp esto que estás viendo en pantalla te lo voy a compartir para que tú lo tengas y en cualquier momento que estés aburrida o aburrido y tengas un popote y un vasito con agua pues te pongas a echarte pedos y gargajos. Y ahora sí vamos a pasar con la parte chida de nuestra clase en donde vamos a dibujar a un personaje importantísimo en el universo de los guerreros de la luz. Y estamos hablando nada más y nada menos de un señor muy sabio que se llama Vida así como si fuera Vida en español pues así también se llama este personaje. Pero antes de comenzar a enseñarles a dibujar al personaje les quiero enseñar cómo fue que yo aprendí a dibujarlo y para eso les voy a contar una historia muy bonita. Ahora quiero que pongan mucha atención niños y niñas porque en este momento ustedes no van a dibujar nada más van a ver su pantalla y quiero que vean cómo hago este dibujo porque eso es lo más importante de esta clase. Van a empezar a decir oye hay cosas muy extrañas que no entiendo. Entonces pongan muchísima atención. Como muchos de ustedes ya saben el día lunes fue mi cumpleaños y de regalo de cumpleaños ¿saben qué fue lo que pedí? Pedí irme solito al bosque durante todo un día a respirar y a meditar. Que si te invitamos a comer que si te invitamos a la feria que si te llevamos aquí no, no, no les dije yo me quiero ir todo un día solito al bosque a meditar y a hacer prácticamente nada. Y la gente me dijo bueno ¿cómo puede ser posible eso? Estás loco ¿no? Seguramente ya pues ya estás muy mal de la cabeza y algo te pasó. Y les dije no porque la paz es muy importante y siempre desde niño he querido hacer el ejercicio de irme solito a una piedra en el bosque que además es mi lugar secreto y a estar ahí conmigo mismo. entonces quiero que pongan atención lo que estoy dibujando porque al final ustedes me van a decir qué es y bueno pues les platico que yo vivo muy cerquita de el bosque y entonces me fui a caminar para allá y estando en el bosque me senté en mi piedra secreta que nadie sabe dónde estaba más que yo el cielo estaba muy bonito porque era de color azul y entonces de repente ahí en medio del bosque estaba yo meditando a ver si adivinan qué estoy dibujando y bueno cuando llegué a mi piedra secreta y mi lugar mágico del bosque resulta que un árbol le había caído encima a mi piedra y se veía más o menos algo así miren así o sea había un árbol arriba de mi piedra y yo ya no podía sentarme en mi piedra se cayó con una tormenta un árbol se cayó y mi piedra estaba deshecha deshecha y no había nada en mil kilómetros a la redonda y dije bueno dónde me voy a ir a sentar y las preocupaciones empezaron a llegar a mi cabeza muchachos no yo creo que ya mejor me regreso para que vine híjole pues este ya mi piedra ya se murió y el árbol le cayó y dije no tranquilo tú vienes a hacer una meditación y tienes que fluir y no importa lo que pase entonces encontré otro lugar muy cerquita muy pero muy cerquita y en ese lugar también había una piedra muy bonita y el lugar era más o menos algo así miren había un árbol muy muy grande justo al lado mío pero muy muy grandote tenía muchas ramas que iban así para arriba y en un pedacito de aquí había una piedrita donde yo puse mi tapetito y me senté a meditar y ahí estuve todo el tiempo y mientras yo estaba meditando haciendo este trabajo muy profundo de quedarme callado porque no me llevé celular tampoco me llevé computadora tampoco me llevé el nintendo ni el game boy tampoco me llevé libros no me llevé cómics no me llevé mi cartera no me llevé ni llaves o sea iba en shorts imagínense no me llevé nada pero nada 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 iba en mi playera en shorts y un tapetito para sentarme y si me agarraba la lluvia me agarraba la lluvia y si me agarraba el frío me agarraba el frío y si me agarraba un perro pues me agarraba un perro o sea fui así a la aventura total pero lo importante era no moverme de ese lugarcito y ahí estuve desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche sin comer porque tampoco me llevé comida bueno me llevé unas nueces y un poquito de agua porque me sentía mal en algún momento y de repente que creen muchachos estaba yo así ya como a las 6 7 de la tarde ya se me estaba acabando a mí mi cumpleaños no llovió lo cual fue muy bonito y en eso empiezo a ver unas manchitas así miren pongan atención lo voy a dibujar con este color para que se vea bonito entonces más o menos estoy yo ahí sentadito donde les recuerdo esta mancha negra que hay aquí soy yo igual la voy a dibujar un poco mejor para que la entiendan esa es mi playera esas son mis manos estoy en posición de meditación viendo hacia acá esa es mi nariz y ahí estoy yo con mi chonguito y con mi trenza y ahora sí yo creo que ya todos entendieron cómo estoy ahí sentado ¿no? con mis patas para acá y entonces estaba yo ahí muy tranquilo meditando en el bosque y de repente empiezo a ver así como una figura que se empezó a formar ¿no? así se empezó a hacer miren entre las ramas y entre todo lo que había se empezó a hacer como un monigote de esta forma y a que no adivinan quién era era nada más y nada menos el personaje que vamos a aprender a dibujar hoy y a mí se me hizo muy interesante porque este personaje que están viendo aquí yo lo dibujé hace muchos muchos años y entonces en la meditación que estaba yo teniendo en el bosque el día de mi cumpleaños se me apareció en frente de mí y fue una experiencia muy bonita porque no me dio miedo y entonces me sentí muy orgulloso de mí porque no tuve miedo y entonces yo que soy un miedoso de lo peor que se asusta de que la montaña de ropa es un monstruo que se me haya aparecido pues un ser de luz muy extraño ese día en mi cumpleaños no me dio miedo y eso me puso muy contento y no me dio miedo porque se me apareció en forma de este señor que se llama vida que es el maestro de el guerrero de la luz que todos conocemos que tiene el cabello blanco y entonces yo estaba muy impactado y bueno pues lo que este señor me dijo fue que hoy yo enseñara a dibujarlo para que ustedes pues también pudieran recibir las enseñanzas que trae para todos los niños entonces cuando yo le pregunté bueno y gracias pero ¿a qué vienes? él me dijo a que el domingo por favor le enseñes a los niños a dibujarme y me quedé así como pues cámara y por eso hoy la clase se trata de dibujar a vida el maestro de los guerreros de la luz y dibujar a este señor está extremadamente fácil porque vamos a dibujar así una letra U pero al revés ahí está mi letra U para este Paola que es nueva pero si yo volteo mi hoja fíjate bien es una letra U de cabeza entonces agarra tu lápiz ibas a dibujar esta bonita letra U volteada quiero que pongas mucha atención y para los nuevos les recuerdo que lo que yo dibuje en rojo estas hojas ustedes no las van a dibujar no se ve no se ve no se ve tu dibujo ya ahí estamos si ya ok dibujamos una U bastante larga pero al revés o sea va a quedar así como si fuera una especie de letra A pero acuérdense que está redondeadito y lo que les platicaba es que estas manchitas rojas que tú vas a ver tú no las debes de dibujar esas marcas rojas es únicamente para que te guíes en tu dibujo hasta donde tienes que llegar y aquí te lo estoy poniendo muy fácil mira tu U es muy grandota entonces nada de hacer U así diminutitas de que ya acabé profe no eso no es una buena U cuando dibujemos recuerda ocupar toda la O muy bien ya tenemos nuestra letra U ahora vamos a agarrar un color azul o un color naranja y fíjate bien lo que voy a hacer voy a dividir mi letra a la mitad y muy suave con mi color azul le voy a poner nada más una ligera línea a mi letra y luego el pedazo de arriba lo voy a poner así lo vamos a volver a dividir a la mitad muy ligerito exactamente y nuestra parte de abajo también la vamos a dividir a la mitad muy bien y ahora con nuestro color naranja por favor vamos a agarrar nuestro color naranja y vamos a hacer una línea lo más recta que se pueda desde arriba hasta abajo algo así más o menos debe de quedar muy bien y ahora pongan muchísima atención amigos porque vamos a agarrar nuestro color amarillo o como dirían los argentinos amarillo y vamos a hacer la línea lo más derechita que podamos acuérdate que las marcas rojas tú no las dibujas nada más te las pinto yo para que sepas más o menos en dónde vamos desde aquí hasta acá y luego de ahí para acá ¿cómo se va a ver más o menos eso? le voy a quitar mis marquitas rojas y con mi color amarillo voy a dibujar una línea recta así como la estás viendo desde la parte de arriba hasta la parte de los lados y también la vamos a cerrar así entonces tu dibujo debe de quedar más o menos de esta manera y ahora pon mucha atención le vamos a hacer un zoom a nuestro dibujo de este lado y vamos a agarrar ahora sí nuestro lápiz o nuestro color negro y la y esta línea azul la vamos a remarcar ahora sí fuertecito ahora sí le echan canela ahí a eso más o menos tendría que estar viendo así su dibujo muy bien y luego vamos a hacer otra línea negra pero mira a dónde vamos a llegar pon muchísima atención vamos a llegar aquí en medio del triángulo con mi línea negra voy a cerrarlo así más o menos se tiene que ver de esta manera tu dibujo y luego pon muchísima atención amigo porque de aquí o sea de la intersección de tu triángulo y de tu línea negra aquí y acá vamos a sacar otra línea negra pero hasta hasta abajo pon mucha atención hasta acá abajo exactamente y ahora sí la vamos a cerrar ya no cabe en mi hoja y la vamos a cerrar y hasta ahorita te estarás preguntando bueno qué demonios estamos dibujando qué es esto que nos va a poner a dibujar el maestro hoy y ahorita lo vas a ver porque está muy muy fácil y ahora te voy a pedir un favor vas a hacer una línea y te lo voy a volver a marcar con cositos rojos pero aquí y te voy a decir por qué tiene que ser ahí porque tiene que estar justo por atrás de el triángulo que estás haciendo mira cómo quedó con mucha atención cómo quedó y esta línea tiene que ir recta porque la parte de abajo de ese triangulito que que sobró se lo vamos a borrar ok lo voy a volver a hacer para que no te espantes entonces es una línea recta de aquí para acá y otra línea recta de acá para acá si le quito los tachecitos se tiene que ver así le tiene que quedar un pedacito de triángulo hacia abajo que es este y ese pedacito de triángulo se lo vamos a borrar muy bien muchachos muy bien cómo van por allá arriba allá ven los dibujos de Santiago y de Sebas digo y de Sebastián y se ven increíbles muy bien voy a continuar y pongan atención de este lugar este lugar en donde se intersecciona tu línea de la U que hicimos en un inicio y el triangulito voy a sacar una línea para acá y un poquito abajito de donde acabamos de borrar una línea para acá y lo mismo voy a hacer del otro lado exactamente muy bien todos tienen color morado si no tienes color morado entonces puedes agarrar un azul o otro colorcito parecido porque quiero que coloríes de manera muy rápida todo este cuadrito de morado y todo este cuadrito de morado también que sea que sea que sea Profe, este dibujo está muy confuso. Ya lo sé, ¿es el dibujo más difícil que hemos hecho hasta ahorita? Sí. Es el más difícil que hemos tenido hasta ahorita, mi querido Leo. Porque como ya todos están grandes y ya son muy buenos dibujantes, les debo de poner verdaderos retos, Leo. Porque bueno, estuvimos dibujando cosas muy fáciles y las hacían rapidísimo. Pero mira, ya que lo ves, no está tan, tan, tan difícil. Ahí lo puedes ver en mi pantalla y son como puros triángulos. Si ya acabaste, toda la parte de aquí la vamos a colorear de color naranja. Este cuadrito que ves aquí lo vamos a hacer de color naranja. Y si ya acabaste de colorear esa parte de color naranja, lo último que vamos a hacer es colorear esta parte de amarillo. Muy bien. Muy bien. Eso, ya vi por ahí a mis queridos Santiago y Sebastián que están dibujando y coloreando. Muy bien, niños. Muy bien. Eso, mi querido Santi. Acabo de colorear de naranja. Digo, mi querido Sebastián. Muy bien, muy bien, Sebastián. Acaba de colorear de naranja todo este cuadrito de aquí. Que para los que vayan más o menos queriendo ver qué es el dibujo, la parte naranja es una paja. Así como la paja que se ponen los cargadores y algunos señores, así ese cuadrito naranja es una paja. Si eres muy rápido y ya acabaste la parte naranja y la parte amarilla, te voy a invitar que con otro tono de morado, colorees el resto de los triángulos blancos que quedaron en tu dibujo. Recuerda que no tiene que ser un acabado perfecto. Simplemente con que esté rellenito es suficiente. Gracias. Muy bien, y cuando hayas acabado todo lo que llevamos hasta ahorita, por favor, me muestras tu dibujo en la pantalla para que yo lo pueda ver y ya saber cuántos han acabado y cuántos no. ¡Eso! ¡Órale! ¡Muy bien! Yo ya vi que Evan Daniel está en el futuro. Está dibujando en una tableta digitalizadora. ¡Muy bien, gracias! ¡Qué bonito te quedó! ¡Perfecto! Oye, Evan, ¡guau! Ahora sí me quedé sorprendido. ¡Muy bien! ¡Bien, perfecto! Ya también estoy viendo acá el de nuestra queridísima amiga. Oigan, los felicito. Está muy bonito su dibujo. Vamos a esperar a que acaben todos y ahorita continuamos dibujando a el maestro de Saturaino, Ishi. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien. Vamos a continuar con lo que sigue. Este... ¿Sí, dime? ¿Y si no tenemos otro tiempo demorado como vino? ¿Qué es ese? Ah, no te preocupes. Sí, el color que tengas por ahí vi. Creo que Anaceli lo coloreó de azul. ¡Daniel! ¡Hola, hola! Perdón, es que se me fue la luz. Ah, no te preocupes. ¿Gael, verdad? Sí. No, no pasa nada. También les recuerdo de una vez que esta clase queda grabada y se sube a YouTube de manera privada para que solamente los del grupo tengamos acceso a ella. Pero no te preocupes. Igual si no viste la clase o quieres ver las anteriores, todas están en una lista de YouTube. Me escribes, me la pides y listo. Gael, estábamos dibujando a un personaje muy importante de los Guerreros de la Luz que se llama Vida. Y es el maestro de Sasuraino Ishii. No te preocupes si llegaste tarde. No pasa nada. Y ahorita vamos a continuar con la última parte. Porque recuerden, amigos, que lo primero que se dibuja siempre es el torso. Recuerden eso. Siempre es el pecho. Luego dibujamos las piernas. Luego dibujamos los brazos. Y por último, la cabeza. Entonces, le voy a hacer zoom aquí a la cabeza. y voy a trazar una figura muy divertida porque la figura es así. saco dos pequeñas rayitas de el triángulo que tengo. O sea, remarco las marcas. Exactamente. Así como lo tengo yo de color negro. Yo lo voy a empezar a dibujar. No te preocupes. No te preocupes. Y luego pon muchísima atención porque aquí se va a poner más difícil el dibujo, ¿eh? Voy a sacar una línea así. Estuvo complicada, pero la voy a volver a hacer. Pon atención. Y va a llegar hasta más o menos en donde converge todos los puntos que teníamos de este lado. Todo se va a cerrar en esa parte. La voy a volver a hacer. Puede ser también de arriba para abajo. Y es como una letra C. Y ya que tengo esa letra C, voy a dibujar una imagen igual del otro lado. Más o menos. Ahí está. También lo hice un poco mal. No, te quedó increíble, Sebastián. Pero te está quedando fenomenal. Acuérdense que la palabra mal y la palabra fejo en esta clase no existen. No hay nada bien ni nada mal. Todo simplemente es. Muy bien, ya que tenemos nuestra cabeza dibujada, vamos a cerrar. Fíjense, pongan mucha atención este trazo lo vimos en la clase pasada. Es el trazo de la zeta. Entonces, vamos a hacer varias zetas de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Y ahí vamos a cerrar nuestro dibujito. Muy bien. Luego, como ya aprendimos en la clase pasada, vamos a visualizar. Recuerda que esta marca tú no la dibujas, solamente la voy a hacer para que la puedas ver, pero estos tachecitos representan la mitad de mi cabeza, como te puedes estar dando cuenta. Y ahí de donde puse yo esos tachecitos, tú vas a dibujar las orejas. ¿Cómo se dibuja la oreja? Pues solamente una pequeña letra C de un lado a otro. Como ya te había dicho, las orejas nacen en donde terminan los ojos. Entonces, es muy importante para que se vea perfectamente equilibrado tu personaje. Luego, lo más importante de todo es una sonrisita. Chiquita y bonita ahí. Es una letra U que va a ser la boquita de nuestro dibujo. Luego, la parte más divertida del dibujo es que vamos a volver a dibujar una letra U, pero esta vez vamos a hacer una letra U cuadrada. Pon mucha atención cómo va a salir mi letra U cuadrada. Es como si fuera una letra L y arriba le hago otra rayita y así queda mi letra U de manera cuadrada. La voy a volver a dibujar, hago mi letra L y luego vuelvo a hacer para arriba. ya que tengo la nariz voy a dibujar arriba de la nariz una letra O. Oiga, profe. Dígame usted. Este, así está bien de grueso luego menos gruesa la nariz. Está fenomenal, Evan, pero excelente. Es el grueso perfecto y exacto para tu dibujo. Ok. Y esta letra O que dibujamos hasta arriba se la vamos a colorear de rojito. Llevando con la respiración que hicimos hoy. Maestro, dígame usted, señor alumno, por favor. No, es una pregunta rápida. Bueno, dos, ¿puedes poner toda la imagen? Yes. Y también, ¿sabes como a qué hora se va a acabar esta clase? Sí, sí, como en 15 minutos más o menos. Ah, ok. Tenemos la hora del doctor Javil. No se olvide que hoy es la hora del doctor Javil, ¿eh? Tienes que tener la presentación del doctor Javil porque esas enseñanzas del doctor Javil están astrológicas, o sea, es una cosa así astral. Voy a hacer tantito zoom mi querido Gael a la cara para terminar de dibujar los ojos y que los niños lo puedan ver y entonces voy a dibujar un rectángulo de un lado y un rectángulo de otro. Observa que ese rectángulo surge en donde termina la nariz, es decir, aquí y aquí para que no los hagas ni muy arriba ni muy abajo. Y justamente abajo de esos dos rectángulos y aquí viene la parte más importante de toda la clase. y quiero que pongas muchísima atención a mi pantalla porque acuérdate que este dibujo lo empezamos con una U al revés. Y entonces voy a dibujar al personaje con los ojos cerrados. Primero lo voy a dibujar yo y quiero que lo veas porque voy a hacer dos variantes y es muy importante que pongas atención. Voy a dibujar una U normal y vean la cara que tiene mi personaje. es una cara de paz y es una cara de tranquilidad y de serenidad. Pero usando la magia del Photoshop voy a hacer que mis letras U sean ahora volteadas hacia arriba y quiero que pongas atención cómo esos ojitos de serenidad se convirtieron en una gran sonrisa interna. Voy a poner atención nuestra U normal está así como con cara de ok todo bien todo sereno y todo tranquilo pero si yo las volteo tiene cara de que bien me estoy divirtiendo mucho todo sereno y todo tranquilo entonces tú decide cómo quieres dibujar a este personaje si lo quieres dibujar un poquito más contento dibujas tu U hacia arriba y si lo quieres dibujar con más serenidad dibujas las U normal yo se las voy a dejar así normales porque es como más me gusta y la parte más importante de este personaje obviamente es bueno tú en casita ya que haya acabado la clase o si quieres en lo que nuestro querido doctor Javil nos platique el tema de hoy puedes colorear toda su carita de color rosita que es color piel yo lo voy a hacer ahorita rápido pero eso ya lo haces tú con tranquilidad en tu casita y le puedes poner las cejas de color negro porque voy a dibujar lo más importante de este personaje que es lo que más me gusta y lo más divertido de todo es su espada de poder entonces pongan mucha atención niños vamos a dibujar un pequeño triángulo así como una rayita que salga para allá y luego voy a dibujar una rayita lateral y esa rayita lateral quiero que te fijes que es un rectángulo así ahí está y aquí yo le pregunté oiga señor pero porque usted trae una espada y me dijo no no es una espada es un teletransportador y entonces bueno dije ok no sigo preguntando pero prácticamente eso fue lo que pasó si ya terminaste estos cuadritos que yo acabo de dibujar entonces vas a dibujar otras líneas rectas así y ya que hayas terminado le vamos a dibujar un circulito hasta arriba y si ya acabaste entonces quiero que pongas mucha atención porque esa espada como ya te había dicho en otra clase si esta espada tú la trajeras colgada la espada saldría hasta acá abajo hasta acá abajo saldría la espada nada más que no se ve porque el personaje la trae pues detrás en la espalda ¿verdad? entonces vamos a dibujar la salida de la espada de este lado exactamente y es el cachito de espada que se ve ahora recuerda que esta no es una espada para matar no es una espada para ser agresivo no es una espada que tenga mucho filo esta es una espada que te permite practicar y entonces porque él es un maestro ¿mandé? lo permite practicar porque él es un maestro exactamente y entonces mira voy a colorear así la espadita porque trae su funda y la parte de aquí va a ir de amarillo y la parte de acá también va a ir de amarillo y por último la el mango de la espada va a ser de color cafecito porque la tiene como amarrada como un puerito y ahora sí tenemos ahí nuestro dibujo en pantalla completa si aún crees que le faltan manos pues te voy a decir que tiene sus brazos agarrados por atrás lo que este personaje es muy característico de él es que siempre tiene sus brazos detrás de su cintura y por eso únicamente le puedes ver los codos a este dibujo profe la espada se puede poner de otro color claro que sí del color que tú quieras gracias y ahora sí los que ya hayan acabado vamos a escribir por favor el nombre de este personaje que empieza con una v luego una i siempre se me olvida dónde va la h allá luego tiene doble d luego tiene una h y por último la letra a y entonces ahora sí viene lo más magnífico y padre de todo que es poner tu firma artística acuérdate que es escribir tu nombre de una forma muy bonita y le vamos a poner la fecha de hoy que es 18 de julio del 2021 y ahora sí tenemos ahí a nuestro personaje terminado por favor quien ya lo haya acabado compártame su pantalla digo este bueno compártame su dibujo en la pantalla porque me encantaría verlo y no olvides tomarle foto y mandarlo al grupo o a mi whatsapp ya estoy por acabar eso wow está increíble me encantó noemí muchas felicidades por acá araceli también wow increíble no pues qué bonito está oigan me van a hacer llorar qué bonito qué bonito dibujo qué bonito dibujo eso lulú por acá muy bien qué padre muy bien pues les voy platicando a nuestras tres queridas y hermosísimas señoras que están en esta clase lo que acaban de hacer ustedes ay wow estoy viendo el de Ana Pau está increíble me encantó amiga aparte te quedó así como medio de lado como que la falda le está volando así no está increíble felicidades oigan pregunta dónde estás viendo los dibujos en mi pantalla de computadora porque yo lo único que veo por ahora es el señor pues muy bien ok entonces ahí les va esta clase wow Evan está increíble sí Evan pídele a tu tío que ese dibujo lo guarden no lo vayas a borrar Evan y si puedes imprimirlo imprímelo por favor que lo peguen en el refri es exactamente lo que vamos a hacer mi querido Gael bien ok lo que acabamos de hacer nosotros ahorita fue un juego de codificación así se llama este juego que les puse ahorita entonces este dibujo por el simplemente hecho o sea por el simple hecho de haberlo hecho y yo platicado les la historia que les platiqué pues es un dibujo que cuando lo veamos nos va a traer mucha paz y mucha calma ¿qué es lo que vamos a hacer? si lo quieres pegar en el refri como Gael dijo pégalo en el refri me parece fenomenal esa idea si no quieres arrancar tu libreta si no quieres arrancar la hoja de tu cuaderno entonces simplemente pon tu dibujo esta semana ya terminé mi dibujo a ver Sebastián muy bien perfecto te faltaron creo que los ojitos Sebastián no sí no le faltaron muy bien es que Daniel este hice con Daniel a ver ah qué bonito te quedó Santiago ese es mi alumno muy bien muy bien qué padre oigan pues este dibujito así como lo tengan ustedes por acá ya también estoy viendo el de creo que es el de Leo sí perfecto Leo muy bien pues este dibujito lo vamos a recargar y lo vamos a poner en donde nosotros queramos por acá Ana Paula tal vez lo quiere poner en su cama o Gracia tal vez lo quiere poner en la entrada de su cuarto o tal vez Noemí lo quiere poner en el espejo del baño o de su tocador o de su closet en un lugar que tú lo veas seguido porque este personaje nos viene a recordar una cosa yo le dije a este personaje es que como que las respiraciones no las están haciendo mucho no las estamos haciendo mucho porque es difícil respirar y se nos olvida porque respiramos todo el tiempo y me dijo bueno no te preocupes recuérdales que cada vez que vean mi dibujo únicamente y me voy aquí a levantar pongan sus brazos atrás de su dura así como estoy yo ahorita de manera muy relajada cada vez que vean el dibujo que está en su habitación se pongan así como está él y que cuando caminen traten de caminar con los brazos hacia atrás eso fue lo que me dijo este personaje entonces yo te invito a que cada vez que veas este dibujo o cada vez que enfrentes un problema o que los niños ya lloraron mucho o de que ahora ya la cuenta se nos fue y no sé qué y no sé cuánto y se te olvida respirar pongamos así los brazos para atrás y veamos el dibujito y con eso van a ver ustedes señores que van a tener una experiencia muy agradable de paz y de tranquilidad en su cuerpo y por supuesto llevar tu botellita y tu popote para todos lados para que puedas hacer la respiración esa luego te la enseño Gael que es la respiración del pedo cachetero y la respiración gargajo que la voy a a tomar foto para mandársela a tu pantalla si claro nada más yo no he acabado el dibujo no tiene cabeza pero para que se acuerden como algo así y ahora si yo le quiero preguntar al doctor Javil que está usted ¿listo? Profe acá estamos oh sí aquí estamos no sé si me escuchan con claridad es que yo le dije al doctor Javil o así le dicen y yo como leí el nombre Gracia pensaba que era una cosa muy agradable entonces déjenme les explico rápidamente porque hay muchos alumnos nuevos en la clase de hoy el señor que va a hablar ahorita es nada más y nada menos que mi padre y él dentro de muchas otras cosas un diseño de un personaje que yo dibujé que se llama Javil pues resultó que lo dibujamos en una clase y tienen un ligero parecido y entonces Armando siempre habla cinco minutos antes de la clase de que acabe porque pues da justamente las enseñanzas del doctor Javil ahora sí ahora sí Javil y Gracia es la mamá de Dani entonces para no conectarnos en dos teléfonos elegimos el teléfono de Gracia y por eso aparece su nombre ¿no? y yo ya me voy pareciendo a Javil porque ya me estoy dejando la colita hoy aprendimos dos cosas muy importantes la primera es que podemos tener control de nuestra respiración esa es la primera ¿no? porque finalmente la respiración es la vida por eso cuando alguien fallece se dice su último aliento pues sí cuando tenemos el último aliento pues ya dejamos de existir en este plano seguimos existiendo en otros planos pero aquí ya decimos con permiso al rato nos vemos y los otros nos dicen hasta luego al rato te alcanzo porque así es ¿no? entonces es muy importante lo que aprendimos hoy el control de la respiración de tal manera que cuando ustedes sientan nervios miedo angustia mucho estrés o una inseguridad lo que tienen que hacer es precisamente hacer consciente de cómo estar respirando es decir darse cuenta de cómo estás respirando porque la respiración pues es la vida y les voy a enseñar una respiración más se llama respiración abdominal ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando yo inhalo saco la panza a ver pónganse una mano aquí justamente aquí y cuando yo inflo mis pulmones saco la panza retengo y luego suelto y meto la panza otra vez se llama respiración abdominal otra vez tres les va a costar a veces un poco de trabajo porque no hemos sido conscientes de que así es como se respira de manera natural si ustedes ven a un bebé y sobre todo de un bebé si está dormido él no mueve el pecho cuando está respirando lo que mueve es la pancita y entonces cuando tú te pones muy nervioso o estás muy ansioso o tienes mucho miedo esa parte se queda paralizada el músculo se llama diafragma entonces cuando nosotros inflamos la panza ese músculo baja y cuando soltamos el aire ese músculo sube entonces si quieres estar tranquilo lo que tienes que hacer es ser consciente de tu respiración abdominal ok entonces primer secreto cuando tengas una emoción que te perturbe o que te haga sentir incómodo lo que tienes que hacer es darte cuenta de que tú eres dueño de tu cuerpo y que la respiración controla todo porque la respiración es vida alguna pregunta hasta aquí si porque el personaje se llama vida yo todavía no entiendo eso por eso porque es un maestro de vida si y lo que estamos aprendiendo en estas lecciones y lo que yo trato de enseñarles es precisamente lecciones de vida de vitalidad para que nuestra existencia sea una existencia en armonía recuerden que hemos hecho ejercicios de agradecimiento y también de cuáles son las palabras que tienen que reinar en tu corazón si y una de ellas es el agradecimiento y la alegría acuérdense la mejor emoción de todas la que te va a mantener saludable es la alegría si eso es muy importante si y el agradecimiento es algo que te pone en paz con todos los demás entonces la enseñanza de hoy es que aprendamos a respirar con el abdomen que no nos olvidemos que esa es la respiración natural cuando una persona tiene mucho miedo está muy ansiosa tiene mucho estrés o está confundida no está respirando con el abdomen está respirando con el pecho y por eso siente que no le alcanza el aire y hasta se marea y le puede doler la cabeza porque eso es lo que sucede esa es la primera enseñanza del día de hoy respiración abdominal consciente porque lo estoy pensando cómo hacerlo la mayor parte de nuestras respiraciones son inconscientes lo hacemos sin darnos cuenta pero cuando tengo miedo ansiedad angustia o estoy confundido o tengo estrés tengo que hacer esa respiración consciente es decir darme cuenta de cómo estoy respirando esa es la primera enseñanza de hoy la segunda enseñanza de hoy nos la dio Daniel él nos dijo que quiso pasar su cumpleaños a solas y que se fue a buscar su piedra y que tuvo la sorpresa de que un árbol pues le cayó encima la piedra como que le quiso dar un abrazo y un besito y él ya no pudo usar su piedra y tuvo que buscar otro lugar bueno esos lugares queridos amigos se llaman lugares de poder de tal manera que ustedes pueden tener no uno pueden tener muchos lugares de poder puedes tener un lugar en tu en tu recámara que es tu silla puedes tener un lugar en tu patio que es otra silla o es el pasto o es el esquinita de un lugar que te gusta estar o es el parque que tienes al lado de tu casa o enfrente o al otro en el otro lugar en donde tú tienes tu piedra tu banca o tienes tu árbol ¿no? o sea escojan un árbol escojan una piedra escojan una vista porque también se puede aquí nosotros tenemos la oportunidad de subir a una a una montañita no muy no muy lejos ni tampoco muy larga y desde ahí tenemos una vista preciosa del valle y el bosque y ese es un lugar de poder ¿sí? yo he encontrado también en el bosque un círculo de árboles y voy y me acuesto a mirarlos todos los árboles que están alrededor mío como si fueran mis hermanos y me protege entonces entonces si ustedes tienen un árbol en un jardín o en una en un parque háganlo su amigo porque el árbol les da sombra el árbol les da cobijo ¿sí? y el árbol también te da oxígeno entonces todos los árboles son nuestros amigos si no hubiera árboles nosotros no podríamos vivir entonces hagan de los árboles sus amigos abrácenlos cuídenlos mírenlos y hablen con ellos pareciera que es una locura pero no es así porque te estás poniendo en contacto con ellos y les gusta que tú los abraces porque son árboles sensibles de una manera diferente a como somos sensibles nosotros los árboles se comunican por las raíces y se comunican por las hojas por las ramas también entonces cuando tú vas y le miras y le hablas y le puedes poner un nombre lo puedes bautizar vas a darte cuenta como ese árbol se pone contento porque lo vas a sentir porque es tu sensibilidad lo que está haciendo eso entonces tú tienes que buscar un lugar de poder en donde tú ahí estés y esa es tu piedra esa es tu banca ese es tu árbol ese es tu lugar y puedes tener muchos de tal manera que cuando tú sientas una confusión o sientas estrés aunque estés lejos fíjate es el truco de la mente aunque estés lejos del lugar con tu mente tú te vas a tu piedra con tu mente tú te vas a tu árbol con tu mente tú te vas a tu banca con tu mente tú ya llegaste a ese lugar y eso tu cuerpo lo va a sentir de volada porque entonces para el cerebro no existe una realidad en la mente y otra realidad en el mundo es la misma pero tú necesitas tener tu lugar de poder y si en ese lugar de poder haces también tu respiración abdominal se te va a quitar el miedo se te va a quitar el temor se te va a quitar la confusión porque si eso lo combinas como lo hizo Daniel con el silencio wow entonces lo que estás haciendo es despertar fíjense y anótenlo tu poder personal porque todos tenemos un poder personal que por eso estamos vivos ese poder personal es tu mente tu pensamiento es tu acción son cuatro cosas lo que sientes lo que piensas lo que dices y lo que haces si eso es congruente eres una persona poderosa y si aparte tienes tu lugar de poder y sabes respirar vas a ser invencible a ver pero te va a poder wait wait que era lo que piensas lo que piensas primero es lo que sientes primero es lo que sientes es lo primero luego lo que piensas luego lo que piensas luego lo que dices ajá luego lo que haces correcto eso tiene que ser congruente tiene que ser más o menos lo mismo esa es la congruencia de la persona yo siento y pienso de la misma manera y eso es lo que digo y es lo que hago no puedo decir no puedo decir una cosa y pensar otra y hacer otra y sentir otra estoy mal soy una persona incongruente y nadie me va a creer no hay poder personal pero si yo lo que digo pero si yo lo que digo se parece a lo que siento y a lo que pienso y a lo que hago entonces soy una persona congruente tengo poder personal y si aparte tengo mis lugares de poder porque tengo mi piedra mi banca mi silla y aparte soy amigo de los árboles y aparte tengo la respiración consciente abdominal wow nadie va a poder hacerme absolutamente nada muy bien pues aquí está el resumen espero lo estén viendo en pantalla porque me costó mucho trabajo hacer el resumen del día de hoy pero más o menos ahí está como ven mis queridos amigos alguna pregunta yo tengo una pregunta adelante se vale tapar en los oídos porque pues yo vivo en la gran ciudad de México entonces realmente nunca hay un silencio siempre hay coches siempre hay gente mis vecinos clavan clavitos y si me voy al bosque el bosque más cerca que tengo Chapultepec entonces de todos modos hay ruido ¿se vale taponearse los oídos? claro que se vale ponte unos tapones de oídos unos audífonos y ya y tú te vas a dar cuenta que cuando aunque haya ruido como tú tu atención está en ti ese ruido lo vas a escuchar como muy lejos ya no te va a perturbar y claro ayúdate con unos audífonos o con unos tapones te los pueden vender en una tienda de deportes que esos son tapones para nadar que no se te mete el agua pum y ya bajas el nivel de ruido muchas gracias y de nada mi querida Noemi es que ese silencio interno lo tenemos que lograr en un ambiente de ruido entonces yo creo que estás en el lugar perfecto para practicar porque justamente ese ruido va a ser tu maestro que te haga estar en silencio interno y ya no va a importar si estás en China o en Hong Kong o en el DF o en la ciudad más ruidosa del mundo siempre y cuando ese silencio lo tengas tú internamente miren en la próxima clase les voy a hablar de cómo a partir de esto generas una burbuja como si fuera una pompa de jabón en donde tú estás en medio y es una burbuja de energía porque es tu energía vital la que se está expandiendo precisamente porque eres consciente de que estás vivo de que respiras de manera abdominal de que tienes un poder personal porque tienes la soberanía de tu mente no la mente no te manda a ti tú mandas a tu mente y tu mente va a mandar a la voluntad y por eso eres una persona que tiene poder personal y todo lo que te propongas lo vas a poder realizar porque ahí está precisamente el poder que tú quieres algo y sabes cómo elaborar la estrategia para lograrlo de eso vamos a hablar la próxima clase la próxima semana ahorita practiquen ustedes esto háganse amigos de su piedra de su banca de su lugar se pueden subir a la azotea se pueden estar en el jardín y si no tienen jardín váyanse al parque y si no en tu recámara pon tu silla en un lugar y esa es tu silla de poder imagina que tú te vas al bosque y que encuentras una piedra imaginar en el bosque y tu mente se va a sentir ahí aunque tú estés sentado en la silla de tu recámara pero tú ya mandaste a tu mente al bosque no necesitaste ni ir o sea con la mente fuiste y ahí te vas a ver que hasta los pajaritos los vas a escuchar porque tu mente es muy poderosa entonces obviamente desconocemos su poder y por qué desconocemos su poder porque siempre andamos distraídos de nosotros mismos y nadie nos ha enseñado a respirar y nadie nos ha dicho que somos poderosos y que tenemos que ser amigos de los árboles porque son los que nos mantienen con vida y de las plantas y de todos los seres vivos y nos andamos peleando entre humanos pues así no se puede ni se debe tampoco entonces esto es muy importante sobre todo para los niños porque ellos que están empezando a vivir si desde ahorita comienzan a tener conciencia de su poder personal van a ser como superhéroes de cosas que son maravillosas y que van a poder conseguir siempre y la próxima clase hablaremos de cómo lograr eso o sea de cómo precisamente cuando tú tienes poder sobre lo que sientes lo que piensas lo que dices y lo que haces pues vas a poder convencer a muchas personas fácilmente porque tu poder personal está muy bien estructurado y entonces cuando tú digas algo los demás se van a quedar atentos y van a hacerte caso y te vas a convertir en líder entonces esa parte es muy importante ¿alguna otra pregunta? ¿Quiere poder? ¿Sí? Dime ¿Que quiera poder? El poder es el que tú tengas conocimiento de ti mismo que domines tus emociones que tú cuando te quieras enojar sepas por qué te estás enojando y lo hagas adecuadamente sin insultar ni gritar ni decir grosería ¿correcto? Ok Muy bien ¿alguien más? Bueno decían los griegos conocete a ti mismo escriban esa frase conocete a ti mismo porque ese es el camino de la sabiduría recuerden que ya les dije en otra clase que nosotros somos una síntesis del universo en nosotros está todo el conocimiento que hay en el mundo en el universo completo pero los desconocemos porque en lugar de ir mirando para adentro andamos mirando para afuera y nos confundimos y no tenemos que saber mirar hacia adentro hacia nosotros mismos porque ahí es donde está la sabiduría completa y es donde está también nuestro poder personal mientras más te conozcas más poderoso eres ¿no? y a través de la respiración Pues muchísimas gracias la verdad qué bonita clase yo estoy feliz un excelente regalo de cumpleaños y pues muchas gracias doctor Javil este acuérdense que todos los dibujos que se hicieron ahorita se van a subir al grupo para que tú los puedas repetir en el momento que tú gustes y pues nada más agradecerles infinitamente a los queridos alumnos pues a Ana Paula ojalá que te haya gustado mucho la clase igual a Santi y a Sebastián recuerda que para cualquier cosa cualquier duda no te aguantes hasta el domingo sino que en cualquier momento me puedes escribir si hiciste otro dibujo recuerda practicar muchísimo y pues estamos en contacto mis queridos amigos sí muchas gracias por la clase ay de nada ya luego nos ponemos al corriente vas a ver sí claro bueno gracias nos vemos la próxima adiós amigos adiós amigos gracias por haber venido a ustedes gracias bye nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.